No quiero ver más ganas largas, sé que es difícil mi amor Te tienes que ir, es ya muy tarde, ahora no puedes jugar Pero el sábado yo paso de nuevo a buscarte Te enseñaré nuevas canciones, nos divertiremos los dos Te compraré mil golosinas, te llevaré a Berguín Ahora ya se acabó, dame otro beso y sorríeme No quiero yo más, otra vez voy separarme de ti Cada vez me cuesta más dejarte aquí No quiero yo más, voy a alejar mi mirada de ti Me gustaría tenerte por siempre aquí Tenerte así C-pads on, T-pads selector glow EZ-123, contact Tokumin International Approach 119.700 EZ-123, identify, expect Alpha Kilo Ronyo India November 1st arrival Isles Approach Rony 03 right, descend to Fright Level 190 Landing lights on ILS indication on EZ-123, decrease speed to 250 knots Seatbelt Seatbelts 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 2986 Minimal Minimal 817 Engine start selector No Approach checkers completed EZ-123, cleared for Isles Approach Rony 03 right, report established EZ-123 EZ-123, continue approach 2,500 EZ-123, contact Tower 118.100 EZ-123, contact Tokumin International Approach 119.700 EZ-123 EZ-123, clear to land Runway 03 right, wind 242 degrees Ready for landing checklist Landing checklist Landing checklist Landing checklist Autothrottle Speed Missed Approach Altitude Seatbelts 57 5eth 400 300 200 100 50 40 30 20 10, 5 Then taxi Hotel 1, enter runway 16 and hold short of 28